Vidal, Cerello y Fibra Sida te invitan a celebrar el Día del Amor y la Patria en el yate más lujoso de Nueva York, en Infinity, el más pegado, Gillo Zarante y el artista de la patria, Sergio Vargas invitados especiales, José Garán y Jay Agua Buena el domingo 18 de febrero, porque el lunes no se trabaja abordando desde las 5 de la tarde, saliendo del puerto 40 de la 12 avenida y Houston Street en el Bajo Magnet compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com en la Casa del Bofongo, en BoletosExpress.com en Negis Barber Shop o llamando al 888-561-8757 invita a The New Borough y Big Negis Barber Shop produce Alberto Cruz Management